Yo aquí tengo un pulgadito a la lengua Jofia Yo soy mala punta, o sea A veces pasa Soy un poco retarde ¿Qué es lo que es? A mí cuando me pasa eso, todos los alimentos te saben a dolor Cuando los traves con los puntitos Joder Lo peor es que te salga Había salido alguno en el paladar Y es que dolor tú Y todo el rato que tengan la lengua pegada en el paladar Yo me lo suelo quemar con bicarbonato Ah, sí Puedes poner el bicarbonato Para que te deje de doler Mi padre Antes compraba pipas de carrabaza Sí En el Mercadona Y las venden con sal y sin sal Y los que tienen sal Tienen muchísimas sales Pues una vez que tenía un grano salen Me puse una perra Me corté la hostia Pero ¿te puedes creer que en algún momento Ya no tenía grano? Claro, si los tengo Igual no sé que tan sano es eso Pero bueno Mira Shuren, tengo corazones en los ojos del gatito Yo tengo una moto Para entrar a pisar Me voy ¿Qué? Pues déjame la pisar ¡Mostia! ¡Mostia! Es que... Es que no sé que está ahí Yo no ocupo de esta Te han caído todo y las atreviendo Es que... Es que... Tengo un muro en la cara Y... O una trampa Y así que hasta lea Te ha tirado un flasito Madre mía Qué desastre Y aquí es Esto es random Bueno, si perdemos por culpa de la... De la saltarín De la retraa Eso... Es super raro Es que los matorrales tienen que ser unido a la caja Que no vaya a ser Yo he caído como Cualquiera se mete ahí Ups Me cae... Pasé a cerca de uno Joder, es que va más raro De la rata Tú no te curas, perro Yo me muero Perro No se flipe Fíjense que ir a poner un muro o pasar para un... ¡Có que me va, tío! Ese me caí con las cartas, no tiene sentido. Muy escondido no estaba. No me jodas, tío. Se hizo huevo, ¿eh? He sacado el huevo. Joder. No saco el huevo, joder. Me han asunado eso. He sacado el huevo. Tú lo sabes. De huevete, ¿eh? ¿Qué pasa es que no? O sea, el Twitch me va a regalar mana cada vez que yo quiera, ¿sabes? Cada vez que caiga en su charco. Ya no. Tan fina. Ajá. Oh, madre. Madre mía. Me ha gustado, ¿eh? Los zombies. Muy bien. Y mirando para atrás. Alucino tu pinillo, o sea. a los Ronaldinho, ¿no? Si me meto también en el Boomerang, también recupero maná, ¿no? Sí, claro. O sea, hay varios que me pueden dar maná intencionadamente. Que me pueda dar el veneno de Twitch en el suelo, que me pueda dar el lunar. Ah, no se puede mover este de ahí, what the fuck. Ya conozco que le pasaba. Porque este es mi ulti. Ah, vale. No tengo maná. Tengo maná. Si maná no le puedo pegar en la boca. Metele la pista en la boca y otra cosa te hipoputa. ¿Qué haces? Tome el Ignite. En serio, está en poca vida. No quería flashearte. Uh. Se están tirando un poco a los Ronaldos. A los Yolos. Me parece, ¿no? Ay. Ay. Ah. Quieren, no. Tosson. Para tirar la ulti. Tosson. Ay, ay, ay. Ay. Ay, la copia. Joder, la rata está en guarda. No sé cómo la deja la rata. No sé cómo la lleva la rata. No sé cómo la deja la rata. No sé cómo la lleva la rata. No, no. Ah, mierda. Comprar sus equipos. Hay que despegar. No me sé hay que ver. Es que es loco. Puta madre, cómo va a un pi... Joder, se ha hecho una pinta. La sensación de que no he hecho una puta mierdona para ti. Yo a mi no me han dado. Como que no me han dado, creo. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, mi tráfama tengo que comprar. No sé a qué te apuestas, he estado pagando todo. Sé que mataba yo. Se ha comprado oráculo ya. No, 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 no. Tenía que comprar el toporno. No. Sí. Tenía que comprar. Esa cura de atrás. No, no, no. No, no, no. Está aquí de ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Casi. Oh, se muere. Sí. Se morirá. Más tarde o más temprano. Mejor dejarla a poca vida y así no vuelve con un nuevo ítem. Ah, tiene la pasiva, creo. Sí. Bueno, todavía tiene la pasiva, bueno, pues no dará por culo en modo huevo. Sí. 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 Es cómoda. Sí, sí. Ahí hay alguien, creo. Este ahí. Uno de los dos es Si podemos matar los dos a la vez mejor Si le queda la rata en un media hostias Mira que se tire Ah, nos quedaron las torneadas yo Ah, no me está Serio, no tengo que final Ay, no salto Ay Estoy comiendo todo el daño de la torre, eh Así de guay Buen inicio Me tiró bien en poco verlo Sí. La pizzera sale en un segundo. Viernes ahí. Tenéis más curas detrás, eh. Toda la fila. No hay otra detrás. Tenía otra detrás. ¿Qué trinchas, tóra? No hay otra detrás. No hay otra detrás. No hay otra detrás. Madre mía. No podías más. Está bien. Está bueno. Seguro una detrás. La lealtad no se da Esto es Twitch Todo el mundo me repartió de daño Yo hago mi propia fortuna La próxima vez que haga eso la rata le tiro la ultima Se creerá que no lo vea esa Tanquea esto No he quedado con armadura casi Pues ya vienen los minions Esto se come las torres como quieras Salieron eh, hay que pegarles todos Ya esta Esto se comerá las torres y todo como quieras Es una Sivir Osea una Sivir Este tipo de personajes Sivir, Jinx Limpian que da gusto El que más rápido se carga las torres Aparte de Six es Tana Por la bomba También Empieza a pegar eso Lo... Coño Que se carga un cuarto de torres Si La bomba A ver si Joder otra vez de con Tristan Una A Bueno Joder esta Ahora este más Vas aumentando eh Va para arriba 11,3,18 Yo he sacado una A- A- No se si me han dado otro cofre Pues nada chiquis Aquí se acabaron las aventuras de hoy Pues si ya habíamos... Si me han dado otro cofre A ver que te toca joder Claro si que como no he abierto ningún cofre En serio me toca un... A ver que todo se pierde eh Todas ganas Me toca un Kog'Maw Tiene cojones eh Es un fragmento de campeón básico Eso ya me lo dan las casas Coño No hace falta que... Ay amigo Eso nos pasa a todos Bienvenido a nuestro producto No se al final las skins O me las compro yo O me dan por culo Eso está claro Kamul ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El que? ¿El que? Darius Rey del mate Hostia Esa es mejor que la mierda Que me ha tocado la Academia Espérate Esa está guapa Y tiene una buena animación Con... Con la ultra Y haciéndolo... Tiene una buena animación Tiene una buena animación